Muchísima hora para Año Nuevo, pero ustedes hombres no se quejen porque Lorenzo también les tiene otra recomendación. Y les faltaron unos quietos regalitos. Yo fui a una tienda que acaba de abrir en Santa Fe y vale la pena visitarla porque aparte de que tiene muchísima variedad, es, bueno, me transporté y me sentí como si estuviera en Londres. Vamos a ver. Somos fabricantes de trajes para caballeros desde hace muchísimos años. De hecho, aquí estamos trabajando tres generaciones. Mi padre que es fabricante de trajes, yo mismo y mi hija que también se nos unió. Donde el caballero puede encontrar trajes formales, trajes de vestir, pues también una gran variedad de camisas, corbatas, cinturones, que son el accesorio obvio para el traje para caballero y un poquito de ropa casual para estos viernes casuales de la oficina y para el fin de semana, donde los caballeros también nos queremos ver elegantes y bien vestidos. Philip, ¿cuál es el concepto de la boutique? Creo que Sheffield con inspiración inglesa definitivamente, de estas casas inglesas de mucho prestigio, de mucho abolengo en Londres, en Savile Row, que es la calle de los grandes trajes hechos a la medida, trajes de vestir para trabajar, obviamente, en la oficina te exigen muchas veces estar de traje, pero también para las ocasiones especiales, para los eventos personales y demás. Tenemos una gran variedad de colores. Estamos en temporada de invierno, los colores son oscuros, pero estaremos renovando cada temporada nuestros coloridos y demás. ¿Tienen alguna sección como Made to Measure o algo así? Sí, sí, queremos innovar en ese aspecto. Eso es un arte que ya se perdió un poquito, la sastrería sobre medida, y también ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de escoger su casimir y de hacer su traje a la medida. A su gusto, escogiendo los materiales, el forro, los botones, las fantasías, ya ves que está de forma de tener el ojal contrastado, que se pueda abrir y cerrar los botones de la manga, en fin. También la posibilidad de lo que llamamos pret-aporte, que es lo que ya está aquí listo para llevarse en todas las tallas, ajustando con nuestro sastre aquí de planta, ajustando el traje para que quede perfectamente a la medida de las personas. Suena increíble y creo que es una excelente opción para todos los que están cerca de Santa Fe y para los que no, deberían de darse una vuelta porque la tienda aparte está súper bonita, con esa inspiración inglesa y creo que vale la pena. Reportó Lorenza Lasso. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.